Partido de la U, unidos como debe ser. Eliezer Arboleda Torres, por una buena aventura, con más oportunidades. Camino a la prosperidad, Eliezer Arboleda Torres. Por una buena aventura, con más oportunidades. Por una buena aventura, con más oportunidades. Es Eliezer Arboleda Torres, hay nuestro próximo alcalde. Camino a la prosperidad, en la Comuna 12. Por una buena aventura, con más oportunidades. Es Eliezer Arboleda Torres, hay nuestro próximo alcalde. El pueblo lo necesita, vendrán oportunidades. Es Eliezer Arboleda Torres, es nuestro próximo alcalde. Una vez más, Dios y la comunidad bonaverense salieron a respaldar la candidatura del licenciado Eliezer Arboleda Torres, candidato único por el Partido Social de Unidad Nacional, Partido de la U en Buenaventura. La asistencia fue denominada por los asistentes como monumental, quienes al paso de esa gran mancha amarilla, en la cual brillaba el poder popular, cuyos habitantes dejaban ver su asombro. Quienes al observar ese gran río humano, aseguraban que el candidato del Partido de la U, Eliezer Arboleda Torres, se convertirá en el próximo alcalde de todos los bonaverenses. Partido de la U, unidos como debe ser. Posteriormente, en Tarima, los candidatos al Consejo y las juntas administradoras locales, así como también los líderes y lideresas, sellaron su compromiso de seguir trabajando mucho más duro con el propósito que el candidato del Partido de la U, Eliezer Arboleda Torres, sea su próximo alcalde y realice las reconstrucciones que Buenaventura en lo social requiere. El candidato a la alcaldía por el Partido de la U, Eliezer Arboleda Torres, agradeció a la gran multitud su apoyo y compromiso de verdadero cambio para Buenaventura. Y desde ya les digo, amigos, de la Comuna 12, que es un compromiso de Eliezer, y les aseguro que en nuestro gobierno no van a tener más caminos de herradura. Partido de la U, unidos como debe ser.